¿Qué es el artilar del edificio? La situación planteada, el proyecto de declaración para citar al intendente que vamos a estar presentando, la conformación de la comisión investigadora, que como dice en su visto, la situación planteada por el pago del alquiler de un inmueble que no fue utilizado y ante la posibilidad de la existencia de faltas que ameriten determinar las responsabilidades del caso. La verdad es que este cuerpo en su totalidad, con total responsabilidad, está buscando, en primer lugar, tener toda la información para poder hacer un análisis adecuado. Cuestión que hasta el momento no hemos tenido. Nosotros lo hicimos a través de pedido de informe, los concejales no oficialistas, que no fueron contestados. Ayer o anteayer, hablando con algún concejal del oficialismo, le preguntaba si tenían la documentación. Me decía que ellos tampoco la tenían, también la habían pedido. Pedí que en el caso de poder acceder, también podamos acceder nosotros para hacer un análisis pertinente. Hablé con la secretaria de gobierno en el día de ayer, también le solicité la información, me dijo que había encursado ayer el pedido de informe a las áreas correspondientes. Le pregunté cuánto tiempo iba a tardar en contestar y poner a disposición la información. Me dijo que apenas la tenga, la iba a poner a disposición. No es tan difícil ir a la Secretaría de Hacienda, ir a Legales y pedir fotocopia de la documentación, que seguramente debe estar en análisis. Esto todavía no ocurrió, pero sí quiero destacar el compromiso de este cuerpo en su totalidad, a partir de estas acciones concretas que estamos llevando adelante. y la necesidad que tenemos de clarificar la situación. En esto creo que estamos aunando esfuerzos, estamos buscando también ver el grado de responsabilidad de los distintos funcionarios que intervinieron en el tema. Pero en lo personal y como lo dije en reiteradas oportunidades, creo que hay una responsabilidad mayor, que es la del Intendente Municipal, por eso nosotros hacemos este pedido, para que pueda acercarse al Consejo Deliberante, para que pueda traer toda la información y podamos actuar en consecuencia. Por otro lado, también con responsabilidad creo que estamos tratando el tema y no empañar esto que afecta a las arcas municipales, que está toda la población pendiente, poniendo mal sobre mal, haciendo análisis de otros ámbitos gubernamentales, provinciales, nacionales, lo que fuera, cuestiones que han ocurrido y podríamos hablar horas o días, haciendo análisis de otras cuestiones que nada tienen que ver con esto. Por eso creo totalmente necesario poner toda la atención, como lo estamos haciendo los 10 concejales, en este tema y poder clarificarlo para que el resto de la comunidad también pueda saber qué es lo que está pasando con los fondos públicos. ¡Gracias! 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 Gracias!